Bienvenido Benavides, cantautor venezolano. Nos visitas nuevamente en la redacción del Faranti, para nosotros encantados de tenerte aquí. Gracias. Feliz, feliz, contento de estar acá, primero en mi país, trayendo música, trayendo buenas noticias, haciendo una luz, ¿no? Yo creo que esa es parte de mi visita para acá, buscar eso, buscar llevar alegría a la gente, presentando esta nueva canción, My Love, y que viene con video incluido y muchas cosas buenas, ¿no? Como dices, vienes con buenas noticias, acabas de estrenar el video hace poco, como estábamos hablando de My Love, ¿cómo ha sido la receptividad del público con este nuevo video que estábamos hablando que se ve como una faceta diferente de Benavides como actor? ¿Cómo te sientes? Bien, súper bien, de verdad que la receptividad ha sido espectacular, tanto de la canción como de video, quisimos hacer un video que tocara un tema que es muy sensible, ¿no? Yo creo que es algo que estamos viviendo ahorita mucho los venezolanos y en Latinoamérica y en el mundo entero, que es el tema de la migración. Y bueno, a veces hay que salir del país o de la ciudad de uno buscando nuevas oportunidades, ya sea por estudios, ya sea por trabajo, ya sea por familia, y atrás quedan amigos, atrás queda gente, atrás queda la pareja, ¿no? Y eso es lo que quisimos reflejar en este video. Y la gente se ha sentido muy, muy identificada. Me llama mucho la atención todos los comentarios en el Facebook, en YouTube, son contando historias. Mira, me pasa esto, ¿qué es lo otro? Claro, me parece que muchas personas se han sentido identificadas con ese tema porque para mí es un secreto que muchos venezolanos han tenido que irse a otros países para poder desarrollar su carrera o quizás para tener mejores ingresos, un mejor futuro. ¿Y ha sido tu caso este de tener una pareja quizás por tu carrera precisamente? Sí, tuve, pasé por ahí, pasé por esa experiencia, conozco el tema, tuve un amor a distancia y es complejo, es bien difícil, hay que tener mucha confianza, hay que tener mucha comunicación. Cuando tuve esa relación a distancia no había tanta tecnología como hoy en día, que es algo que también reflejamos en el video, él va como mostrándole todos los lugares a los que va, turísticos, etc., a través de FaceTime o Skype, etc. ¿Para ti fue un poco más difícil entonces? No, para mí era un poco más complejo. ¿No tenías esas herramientas a la mano para estar siempre comunicada? No, 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 para nada. Fue un poco más difícil, pero bueno, siempre tengo un bonito recuerdo. La protagonista del video es Laura Chimara. ¿Ya habías trabajado con ella anteriormente? ¿Cómo fue la química con Laura en este video? Laura, bueno, espectacular. De verdad que ella es una actriz increíble, una muchacha muy sencilla además. Hicimos muy buena química, tanto en el set como fuera, o sea, ahora guardamos una buena amistad. Y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque yo nunca había tenido que poner tanto acting en algún video mío. Y tanto el director como ella, bueno, lo hicieron muy fácil para mí. Ella es muy natural. Si había que reír, ¿no? Entonces echaba un chiste y me hacía reír, ¿me entiendes? O sea, eran cosas así. Y de verdad que fue una tremenda experiencia trabajar con ella. La admiro mucho y está abriendo grandes puertas en el extranjero. Así que estoy seguro que ahora acabamos de escuchar cosas de ella. Así sea. Ojalá así sea. Y precisamente me dices que es la primera vez que haces tanto acting en un video tuyo. ¿Cómo te sentiste en esta nueva faceta? Porque es algo completamente nuevo para ti, como lo acabas de decir. ¿Te gustaría quizás probar un poquito más de actuación o simplemente te quedas con la música? Por ahora me quedo con la música. No por nada. En verdad ha sido muy entretenido, fue muy divertido. Además salir de esa zona de confort, ¿no? Tú dame un micrófono y yo armo el resto del show con una guitarra, con un piano, etc. Esa es mi zona. Pero me sacaron de esa zona de confort para este video, para la grabación de este video y fue muy interesante. Eso siempre te da mucho crecimiento personal, artístico, que yo lo disfruté mucho y quién quita, ¿no? No descarto que en algún futuro intente indagar un poco más en ese medio, pero ahorita me quedo con mi música. Por los momentos de quedas con el canto. Benavide, también me comentabas que el director del video fue un americano. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una persona que no es venezolana y quizás no? ¿La idea del video fue tuya? ¿Fue de él? ¿Cómo se desarrolló este...? Bueno, él se llama Charles Sporns, es un americano. Había trabajado pocos videos musicales. Tampoco era un video convencional porque tenía mucha historia, mucho acting, mucha trama y había que reflejarlo muy bien. Así que yo creo que fue el indicado, sin duda alguna. El video se entiende de principio a fin, que era lo que buscábamos. Y sin duda además tenía una visión distinta a lo que podemos trabajar con muchos directores latinos, etc. Más Hollywood, más cine, más lo que estábamos buscando, ¿no? Lo hacía todo muy sencillo. Hacía dos o tres tomas nada más. Era algo increíble. Me explicaba muy bien. Tienes que hacer así, ya sabes, pensativo, y no sé qué, y esto y lo otro. Te ha dado tus datos para que fluyera más. Increíble, increíble trabajar con él. De verdad, me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Qué bueno. Benavides, ¿y tu público quiere saber...? Sabemos que estás ahorita con esta canción, estás desarrollándola, pero planeas hacer un trabajo con algún artista venezolano, si ya tienes en mente por allí otras cositas, porque siempre sabes que la mente de uno va trabajando en marcha. Sí, dos pasos adelante. Siempre, es como lo estás diciendo, ¿no? Uno siempre tiene que adelantarse. No puede llegar un día que esté en el límite. Bueno, nada más tengo esto, no tengo más nada. No, es una locura. Terminas ahora y ya estás pensando en la siguiente. Sí, sí, sin duda. Bueno, fíjate, vengo de trabajar un tema con Nelson Arrieta. Hoy es viernes, que ha funcionado súper bien. Ha tenido muy buena receptividad. Increíble, sobre todo los viernes además. Vengo de trabajar también con Wasaka 4, este tema Kamey Mesa. Muy bueno. Que a la gente le encantó esa fusión además con los cuatro. Ellos son unos chicos súper talentosos y que hicimos muy buena química también. Muy bailables. Sí, increíble. Está la colaboración con Roger Sky, que me invitó a cantar en su tema Chilling, en un remix que lanzamos hace poco. Y traigo por ahí dos sorpresas que les puedo adelantar algo. Una es con Dani Barón, un gran amigo y productor de Mi Ex Me Tiene Ganas, de Tu Ruta de Cabezas, de Vivir Sin Ti, etc. Y puede ser que venga algo también con mi pana Juan Miguel, estamos cocinando por ahí la cuestión. Ah, ok, ok. Juan Miguel está en todo ahorita. Está pegado, está pegado. Cuéntale a tus seguidores si tienes alguna presentación acá en Venezuela próximamente, en el tiempo que vas a estar aquí para promocionar este tema My Love. Por lo pronto voy a estarme presentando en lo que es la Gala de la Belleza, la elección de las 24, creo que son mises que van a actuar este año en Venezuela. Ahí vamos a estar estrenando My Love en vivo para toda Venezuela, por la televisión. Y vamos a tener algunas presentaciones privadas públicas, por ahora no acá. Acabo de tener una en Enzoategui, que estuvo increíble la gente, con una energía espectacular. Pero el resto son presentaciones privadas y por supuesto seguir visitando los medios y agradeciendo todo ese apoyo y todo ese cariño que me han dado. Un placer para nosotros tenerte aquí en el Parándi. Y bueno, recuerda tus redes sociales para que esas personas te sigan los pasos a donde quiera que vayas. Claro que sí, mi gente. Bueno, yo soy Benavides. Recuerden seguirme por Benavides Music. Es en Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter y todo lo demás. Y en benavidesmusic.com pueden ver el video, pueden buscar la canción. Ahí la vamos a poner a descarga muy, muy, muy pronto para que la tengan por toda Venezuela. Porque tú eres my love, me pones crazy mi amor, me pones loca la cabeza con tu boquita de cereza. Cuando me agarras y me besas con tu boquita de cereza. Are my love, tú me pones crazy mi amor, me pones loca la cabeza.